Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que lo suba regularmente. Y siendo miembro nivel diamante ya podrás ver este feed completo, como otros que no he publicado. Capítulo 19. Prueba escrita. Fue un año antes de la masacre de Uchiha, en el departamento donde nadie quería vivir excepto a alguien que era tratado como un monstruo. No fue su culpa obtener el estatus de sacrificio humano o también conocido como Hinchuriki. Eran las 5 de la mañana, estaba a punto de volver a hacer su rutina diaria. El rubio se levantó de la cama y se dirigió a la ducha. Darse una ducha durante este tiempo fue una bendición. El agua fría que salpicó todo su musculoso cuerpo lo hizo sentir enérgico. Sale de la ducha cubriéndose solo con su toalla. Mira en su mesa de madera y ve un sobre con su nombre. Una carta para mí. Abrió el sobre y notó el nombre del remitente. Sonríe sabiendo que su otro abuelo le envió su carta. Abrió, desdobló la carta y leyó. Querido Naruto. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás sano? ¿Ese Sarutobiles y el conde guerra te trataron bien? ¿Qué tal ese viejo ermitaño jiraiya? Espero que te cuide bien y que no siempre desee el baño caliente de las mujeres. O iré directamente hacia él y lo haré sufrir. Hoy acabo de llegar al país de las olas. Como este lugar está cerca de Konoha, envío la carta a través de la invocación del zorro. No es de extrañar. Ese zorro me dejó firmar el contrato del zorro a pesar de que tenemos rencor entre nosotros. Durante este año, he visitado muchos países de todo el mundo. En esas naciones, busqué nuevo material para escribir para mi próximo libro, comí algo de comida única, disfruté del baño caliente y también reviví mis viejos recuerdos como Shinobi. No pude disfrutar nada de esto en el pasado ya que la mayoría me asustaba al ver mi cara solo mi cara. Por eso suelo pasar mi tiempo solo en Konoha y en el bosque. Espero que te cuides mucho y nos volveremos a encontrar en el futuro. De ilusión el autor y tu abuelo. Naruto resopla un poco. Siempre usa tu nombre glamoroso de autor en lugar del verdadero. Apuesto a que él sabe que yo también seré autor vuelve a dejar la carta al lado de la mesa con el sobre abierto. Camina hacia su guardarropa para usar su atuendo no tan favorito. No le gusta nada el mono. Se ve feo pero debe usarlo como parte de su tapadera. Preferiría usar ropa Shinobi decente o ropa civil normal porque es simple. Abrió su armario con sorpresa. Para ver la mayor parte del color de su mono volverse lavanda y rosa. Peor que el original. Una marca apareció en su cabeza conteniendo su ira. Ha modificado sus planes para hoy para ser más, diferente. Tendría una agradable charla con quien coloreó este mono. Él sabe muy bien quien está detrás de esto. Oh, él la conoce también. Itachi suspiró y miró a su alumna mientras ella se dirigía mientras llevaba dos botellas de pintura en aerosol lavanda en sus manos. Sabía que sus dos alumnos eran bromistas, pero ella superó a la rubia con su talento. Ahora, mirando a Hinata, el bromista oculto de Konoha. Hinata, ¿sabes dónde está Naruto? No lo sé. Quizás duerme Hinata se encogió de hombros. Comenzó a caminar rápido hacia la tienda para evadir más preguntas de su maestra. Una mano fue puesta a su lado. Ella sudaba mucho sabiendo que no podía engañar a su sensei. Hinata, por favor dímelo. Sé que era lo que estás haciendo, dijo Itachi con una sonrisa de complicidad. Hinata comienza a temblar esperando no recibir el duro castigo de entrenar sin parar. Ella mira fijamente su rostro, lo que podría ser que cualquier persona tenga la pesadilla. Incluso tiene ocho años, se convirtió en un prodigio muy prometedor no solo en el clan Uchiha sino también en Anbu. Él y Shisui rompen récords como el primer joven en unirse a un Anbu a pesar de la edad y madurez que ha demostrado. Ahora, está enseñando a sus nuevos estudiantes de Anbu a dominar sus habilidades a pesar de que se unieron a los Anbu a la misma edad que él. Sin embargo, está lidiando con los rostros más dulces y problemáticos de todo Konoha y también con los inocentes. Luego sintió la presencia de su otro alumno. Era Naruto. Lo vio Shusin frente a él. Su constante vestimenta con equipo Anbu no fue sorprendente, pero algo se cayó. Se da cuenta poco después cuando vio su máscara. Su máscara alguna vez fue blanca y fue pintada de color lavanda. Itachi con su intención asesina se volvió hacia Hinata esta vez más violento que antes. Y Hinata a Hinata se asustó al escucharlo decir su nombre con una voz más profunda. ¿Lo hizo enojar otra vez? No. Naruto, te permito elegir cualquier castigo adecuado para nuestro conejito. Aquí Itachi señala a los culpables con el dedo pulgar derecho y sostiene a Hinata con todos sus brazos derechos. Con mucho gusto solo respondió Naruto. Juraría que podía escuchar un tono agradable en su tono. Hinata tenía un mal presentimiento sobre esto. Naruto e Itachi sorben relajadamente un poco de té de su taza. Ambos estaban apoyados en la silla de playa con una sombrilla que los protegía a ambos de la luz del sol. Volvieron a sorber el té mientras observaban a Hinata cepillar el monumento de los cuatro Okage. El monumento no estaba garabateado en absoluto, solo polvoriento y ahora debía dejar que el monumento estuviera tan limpio como lo acaban de construir. Límpialo hasta que pueda ver algo llamativo en el monumento le gritó Naruto a Hinata. Ella se quejó a la rubia que le dio este castigo antes. Espera por ti Naruto, tendré mi venganza. A fin del flashback. Naruto acababa de terminar de recordar sus viejos recuerdos de la infancia y sorprendentemente le había preguntado minutos antes sobre el castigo que recibió de él Itachi. Sí, pero ella no recordaba ninguno de ellos o no quería intentar recordar nada. O tal vez el sello que oculta los recuerdos de Hinata sigue intacto. Se encontrará con su padre y le preguntará sobre esto. Está bien, es hora de tu última pregunta. Deja el lápiz y mantén tus ojos en mí. Ibiki le dio órdenes al participante del examen como si fuera el comandante de su batallón. Naruto se queja en su mente, colocando su lápiz y mirando al supervisor. Y Ibiki, no deberías estar tan entusiasmado por lograr que más personas abandonen tu examen. El genin miró con severidad la última pregunta y se concentró en el shinobi con la cicatriz en la cara. Ibiki sonrió y se dio cuenta de que algunos de los estudiantes estaban sudando ansiosamente por la siguiente pregunta. Tiene años de experiencia en interrogatorios y torturas. Creo que tenemos más perdedores de los necesarios. Entonces, pasemos al tema principal. Han pasado 45 minutos. Entonces, comencemos. Ahora, esta es la última pregunta. Su voz llama la atención de todas las personas. Sakura estaba sonriendo, sabía que el último no iba a ser fácil, pero estaba contenta de que este fuera el final de su examen. Finalmente, el último obstáculo. La expresión de Satsuki no se mueve ni un poco ya que usa su genjutsu para ocultar su identidad. Es difícil leer su expresión a simple vista. Temari mira a su alrededor y se da cuenta de que uno de sus compañeros de equipo todavía estaba en el baño. Ella sabe que él usa su títere disfrazado de supervisor para permitirle hacer trampa fácilmente mientras está en el baño. Kankuro regresa temprano. Si él comenzó la última pregunta, tu hoja de trucos no tiene significado. A Gaara no le importaba mucho, pero aún es su responsabilidad cuidar de sus compañeros de equipo, así que estaba preocupado por él, un poco. Pero, antes de eso, creo que tengo que agregarle reglas adicionales. Dijo el supervisor del bañuelo de cicatrices. Kankuro abrió la puerta, entró a la habitación por la puerta del baño con su títere y notó que todos lo estaban mirando, incluido el aterrador supervisor que estaba parado frente a la habitación. ¿No tienes suerte? Su títere supervisor cierra la puerta. Después de todo, jugar con muñecas no era una pérdida de tiempo, ¿verdad? Kankuro lo miró con sorpresa y un poco a la defensiva. Sabe que no se puede subestimar al tipo que tiene delante. Este tipo lo descubrió. No importa, por favor siéntate. Kankuro se dirigió a su lugar siguiendo las órdenes de Ibuki. Se sienta en silencio en su lugar, prestando atención al supervisor. Ibuki da un paso adelante y continúa dando su explicación. Déjame explicarte, estas son reglas inútiles. Naruto, Shikamaru y Nata quedaron inexpresivos por las reglas nombradas. Wow, qué nombre tan dramático pensaron sarcásticamente. En el exterior de la sala, Kurena y Gai estaban esperando los resultados del examen y ambos se acercaron a la sala para observar la situación en vivo. Sin embargo, Asuma disfruta de sus cigarrillos mientras los mira a ambos. Él resopla. Asuma, ¿no estás preocupado por tu equipo? Su novia se giró hacia él y le preguntó con el ceño fruncido. Sí, incluso yo me preocupo por ellos. ¿Por qué estás tan relajado? Dijo Gai. Eso es porque tengo grandes esperanzas en ellos. Pueden cuidar de sí mismos, respondió Asuma, lanzando el humo en el aire. Para ser honesto, no tengo mucho destino en ellos, excepto la experiencia de Shikamaru como Anbu. Estoy seguro de que ayudará a la suma de sus compañeros mirándolos convencido. Eso es muy amable de tu parte. Espera, ¿dónde está Kakashi? Kurenai nota que su presencia falta. Fue a la cafetería a comprar un poco de café, dice, respondió Asuma. Kurenai estaba furiosa con ese perezoso Hounin. ¿Es este el tipo de maestro que deberían seguir? ¿Qué clase de maestro no cuidaba a sus alumnos? Kurenai se queja internamente. Eso no es juvenil, dijo Gai decepcionado con el ninja de cabello gris. A Asuma no le importaba lo que pasaría con los compañeros de equipo de Kakashi, él sabe que su equipo será superado. Pero espera, si estuvo tan relajado como él desde el comienzo del examen no significa que su equipo también tenga a Anbu. Shikamaru se dijo una vez sobre esto. ¿Por qué no lo notó antes? Kakashi estaba sentado en su silla, estornudando dos veces seguidas, se alegró de no haberlo bebido de inmediato o se ahogaría. Me pregunto si pasará no no. No importa, creo que Naruto lo respaldaría, ¿verdad? Naruto estornuda durante el examen, jura que debe ser Kakashi hablando a su espalda otra vez. Está bien, todos ustedes. Les explicaré las reglas. Una es que si se niegan a responder la última pregunta, serán calificados de inmediato. Y Vicky explicó obteniendo varias reacciones de la multitud. Si dijeras algo así, por supuesto, nos ofreceríamos como voluntarios para aceptarlo, el arrebato de Kiba dio su opinión. Akamaru, su perro que yacía sobre su cabeza, ladraba, estuvo de acuerdo con él. La mayoría de los que lo discuten en voz alta están de acuerdo. Hay otra regla, anunció y Vicky. Sakura estaba internamente molesta con estas reglas últimamente. Vamos, divídelo todo si eliges responder y te equivocas. Tú y tus compañeros de equipo nunca más podréis volver a realizar el examen, anunció otra regla. Esta nueva regla pone nerviosa a toda la gente. La mayoría de ellos estaban pensando profundamente en ello. Incluso, el prodigio y Uga junta su mano mientras reflexiona sobre la pregunta. La desesperación que parecía estaba claramente escrita en el rostro de Kiba. Si me detengo aquí, ¿cómo podría convertirme en clan y casarme con Inata? Pensó, ya que era la máxima prioridad. A Gaara no le importaba esta maldita última pregunta, si estaba a punto de fallar, que así fuera. Todavía puede usar su habilidad para causar estragos en estas tierras. La mayoría de los participantes abandonaron la sala porque no querían correr riesgos e intentaron repetir el siguiente examen de Chunin. Pero desde el otro lado. ¿De qué diablos está hablando? No hay manera de que Okage te permita hacer eso. Eso es simplemente obvio, pensaron los tres jóvenes Zambu sin comprender. Naruto explora la habitación para notar que la gente es cada vez menos y sigue siendo menos. Piensa que debería esperar hasta que llegue el momento adecuado para intervenir en el plan de Ibuki. Satsuki, incluso con su disfraz masculino, podía ver el sudor correr por su rostro. Maldita sea, ¿quién es él para hacer reglas así? Satsuki estaba nervioso por participar. Lo que no hizo fue arriesgarse a sí misma y a su equipo a que le fallaran. Entonces, de repente, una mano se levantó hacia el cielo. El participante restante mira temblorosamente a la persona que levantó la mano. Naruto casualmente mira a su lado y se da cuenta de que Inata es quien levantó la mano. Inata, ¿qué estás haciendo? Él le susurra. Ese sensei, quiero responder la décima pregunta Inata. Tartamudeo mostró su valentía al responder la pregunta. Oh, de verdad. Incluso con el riesgo de no participar en este examen durante toda la vida con tu compañera de equipo. Estoy seguro de que tu profesora se decepcionaría si no aprobaras esta última pregunta. Puedes hacerla enojarse, burla de ella y la ataca. A través de su mente. No, ella se enojaría si no participara y lo intentara. Ella siempre decía que debíamos ser valientes para dar un paso hacia lo desconocido. Si no fuéramos valientes para ver la verdad que hay dentro. ¿Cómo podríamos llamarnos Shinobi? Nosotros los Shinobi luchamos por lo que deseamos y nuestro sueño. También luchamos para proteger a nuestros seres queridos. Si nos sentamos cobardemente y no hacemos nada, ¿cómo podríamos lograr algo así? El discurso de Inata se vio afectado por muchas personas que al final les dieron esperanza. Inata se recuesta en su asiento. Era conocida por ser tímida pero hoy se ha convertido en algo diferente. Corajudo. Kiba se quedó sin palabras. El tipo de discurso de aliento que pronunció ella fue lo último que pensó que recibiría. Realmente jodiste mucho a ese Ibuki, y Natasha Kamaru sonrió sabiendo que no hay esperanza de que Ibuki vuelva a asustar a los participantes. Ibuki mira a sus subordinados que recogen notas para el participante del examen y asintió dándole luz verde para dejarlos pasar. Termina rindiéndose y dejando pasar a todos. Pasáis todos exclamó con una brillante sonrisa. Eeeh la confusión al unísono vino de todos en la sala excepto de los supervisores. El propósito del examen era ver si estabas dispuesto a responder la última pregunta o no, explicó Ibuki. Entonces, ¿qué tal la décima pregunta? Preguntó la chica rubia de Zuna. No existe la décima pregunta. Entonces, ¿qué pasa con el examen de antes? Todo fue para ver cómo puedes obtener información a tu manera sin ser detectado por los supervisores. La pregunta del examen fue lo suficientemente difícil como para obligarte a hacerte trampa, explicó nuevamente. Su próximo supervisor vendrá en 3, 2, el humo explotó en la habitación. Después de que el humo se disipó, se puede ver a una mujer con una chaqueta desabrochada, su camisa de red debajo y su cabello morado. Presumir pensó el ambú encubierto al unísono nuevamente. Hola, mocosos. Wow, eran tantos. Ibuki, te vuelves suave, le dio un ligero golpe en el hombro. Eh, fue su suerte, se defendió Ibuki. Correcto, responde ella sin creerle claramente. Ahora, todos ustedes vayan a la puerta de entrada al bosque de la muerte en 30 minutos. Los encontraré nuevamente allí y luego desapareció nuevamente en una nube de humo. Por alguna razón, me hizo gracia ver su actitud alegre, murmuró Naruto. ¿Crees que puedo ser como ella? Le preguntó Hinata, interrumpiendo su actuación por un momento. No, sería desastroso. Tu broma y alegría son mucho más temibles que ella dijo con una expresión de horror en su rostro. Ese es el punto, responde con una sonrisa descarada en sus mejillas. Espero que no hayas causado estragos en Konoha, como lo hiciste una vez cuando Itachi te dio su permiso, murmuró desesperadamente y se dirigió a la puerta del bosque muerto que se encontraba al otro lado de Konoha.